¡Ay! Tiene tiempo que no grabo, no puede ser, derropo de verdad, no importa. ¡Hola chicas y chicos! Espero que estén bien, o más o menos bien. En estos días un poquito difíciles, complicados, soy una estúpida, debería de apagar esto. ¿Por qué aplaudiste? Eres una grosera. Hola chicas y chicos, espero que estén bien, o que estén más o menos bien, no sé cómo anden en sus casas. En estas fechas tan complicadas de COVID, no sé qué tan bueno o propicio sea mencionarlo como parte del agradecimiento de que ya somos más de 500 suscriptores, así que, bueno, creo que es importante. Pero bueno, somos más de 500 suscriptores, quiero darles muchas, muchas gracias. Tiene rato que no subo video, me han pasado toda una serie de cosas y ya estaré contando constantemente. Entonces, van a ver algunos cambios en el canal. Primeramente, el saludo. Hola chicas y chicos, pienso cambiarlo. Pero, si tienen alguna idea, alguna propuesta, por favor, ponlo en la caja de los comentarios y con mucho gusto estaré leyendo cada uno de ustedes. Y he escogido más o menos uno, no sé qué les parezca, que se llama Strasviti Tovarich. ¿Qué significa? Hola compañeros, hola camaradas. Es un saludo un poco exclusivo en Rusia, entonces es lo único que sé. No me pregunten más. Mi apellido, Strasviti Tovarich, si es real y es una herencia, una muy agradable herencia y la única que tengo. De este apellido, si hay alguien más que se apellide como yo, hola, tal vez soy tu prima, tu... Espero que soy tu prima. Strasviti Tovarich, espero que les guste, espero que les agrade. A mí, pues, se me hizo interesante, se me hizo padre. Y es que todo el mundo anda ya diciendo hola chicos y chicas o chicas y chicos. Entonces, Strasviti Tovarich está cool, yo creo, espero, me imagino. Y si no, pues ya estaré leyendo sus comentarios o ya estaré viendo sus dislikes. Por otra parte, va a haber otro cambio. Es muy importante mencionarles esto porque tengo suscriptores que, vaya la redundancia, que se suscribieron. Porque les gustaron los videos de terror. Estos videos a mí me encantan, me gustan mucho las leyendas de terror. Pero, no solamente habrá leyendas de terror, también habrá una sección paranormal, sección de historias, no solo de México, sino ya de todo el mundo. Y casos, vaya, todo lo que tenga que ver con el terror, con el misterio, con fantasmas, con brujas, con todo ese tipo de cosas. En dado caso, pues ya estaremos incluyendo más sorpresitas por ahí. En fin, tengo suscriptores, que se vaya de nuevo la redundancia, que se suscribieron porque les gustaron los videos de terror. Pero, no solamente tengo la sección de terror, también tengo una sección que se llama reflexiones sociales o crítica social. Entonces, cuando se suscribieron para lo de terror y después vieron esa clase de videos, yo creo que se desuscribieron. Y lo comprendo, tú te suscribes para ver algo y de repente salen con otras cosas, pues no se vale. Pero, es otra sección que a mí me gusta mucho, porque estamos en Meme México y salen un montón de cosas, por no decir otra cosa. Digo, yo no sé de dónde me estés viendo, si seas de Perú, si seas de Bolivia, si seas de, no sé, España quizás. Claro, cada país tiene lo suyo, pero yo no puedo hacer una reflexión social como tal de algún país, a menos de que me lo soliciten estar investigando sobre eso y dando una opinión en concreto. Bueno, estas reflexiones sociales usualmente es por cuestiones de la sociedad o una crítica como tal, ante un aspecto que a mí de verdad no me gusta, que no se me hace padre, que creo que es muy bueno. Bueno, en fin, también tengo suscriptores que, vaya la redundancia por tercera vez, que se suscribieron porque les gustaron las reflexiones sociales y al cabo de un tiempo también metí la sección de eventos. Entonces, se metían porque pues les gustaba mucho saber sobre lo que opinaban respecto a qué tema o respecto a qué cosas. Y de repente, pues ya se volvió como un blog de ir a pasear a diferentes lugares y se desuscribieron. Lo mismo pasó al meter otra sección más, sí, otra sección más, que también ya la llevaba a la par con estas, que son cosas curiosas o incluso ocio. Entonces, se desuscribían los de terror, los de crítica social y los de eventos porque metía cosas curiosas. O los de cosas curiosas se desuscribían porque veían terror, eventos... Bueno, creo que ya me entendieron, esto se podría volver muy largo. Entonces, la cosa es así. Yo tengo cuatro secciones. Las principales. Una, que es la de terror, que es con la que empezamos el canal. Dos, que es la de ocio o información importante. Aquí hablo sobre animales, sobre noticias interesantes que me encontré, cosas de salud o de verdad historias muy interesantes e información importante que se me hace muy padre. Con una pequeña combinación también de ocio, donde hay cosas que... ¿Cómo decirlo? Pues vaya, puedes verme haciendo tonterías. Y ya. Y tengo la otra sección, que también es la de eventos, en donde voy a lugares o situaciones en las que me llama la atención. Desde un concierto hasta un museo o lugares por el estilo. Y tengo, pues mi otra sección, que es de crítica social. Quiero mencionar esto, que cada uno de estos videos va a tener cierta estética y ciertos colores. Y aparte no van a ser subidos el mismo día, a menos de que pase algo muy fuerte, como el fin del mundo, por ejemplo, y quiera hacer mi último video. ¿En qué estaba después de hacer todo este drama? Las fechas en las que aproximadamente voy a estar subiendo estos videos, como cada domingo, casi como estilo religiosamente, serán los videos de terror y todo lo que tenga que ver con ellos. Van a haber unas cuantas sorpresas en el canal, que creo que les va a llamar mucho la atención en esta sección. Versos sin esfuerzo. Y lo que son los lunes, también va a ser una crítica o una reflexión social sobre todo lo que está pasando. Y obviamente, pues va a abarcar, espero que, ojalá que no sea demasiado, pero puede que sí, situaciones también del COVID. Los sábados se suponen que debo de subir eventos, o los eventos a los que vaya. Pero pues también estamos, como bien saben, en casa. Pero ya había ido a otros eventos antes en los que estuve grabando, entonces no se vayan a espantar. Si creen que ya todo el mundo está saliendo y ustedes no, y sean de las personas que crean que el COVID no existe, porque pues sí. Y por último, las cosas curiosas, o incluso el ocio va a estar entre el miércoles y el viernes aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque información importante o algo que también te pueda servir o nutrir, usualmente sí va a estar a mediados de semana. Pero aquellas que sean como más tonterías, porque de repente he tenido ganas de subir videojuegos y esas cosas, va a ser más o menos los viernes. Entonces, nada más tengo esas cuatro secciones. Bien podría incluso meter más de vez en cuando, pero eso ya irá dependiendo de cómo vayamos creciendo, identificándonos también. Porque incluso quería meter una sección de cine y pensé que iba a ser demasiado, en dado caso pues también tengo mi canal de cine. Y qué más, pues nada más. Todavía no sé si hacer como tal un especial de los más de 500 suscriptores, pero ya estaré reflexionando cómo. También había pensado en algún video en especial donde además apareciera un recuadrito con todas las personas que se han suscrito, así como a modo de saludo o a modo de agradecimiento. No sé qué opinen de esa idea, a mí se me hace padre, pero pues hay gente que prefiere ser como muy hermética. Entonces no sé si les gustaría aparecer en un video mío así su nombre. Que yo espero que sí, me imagino que sí, sospecho que sí. Y pues bueno, antes de que este video sea más largo, muchas gracias. Esos son los cambios del canal, saludo, las fechas, lo que va a haber. Y pues sí, te mando muy buenas vibras y te deseo una hermosa luna. Bye. Chau.